Aparecieron rumores en toda internet, donde el actor estaba atravesando por un proceso difícil, por una enfermedad como el cáncer. Este momento tan profundo y tan, tuve una oscuridad y una soledad que yo, uno de los momentos más, más oscuros de mi vida, ¿no? Y con más dolor. Valentino Lanús, conocido actor mexicano, ha tenido una carrera exitosa en la actuación, pero también ha enfrentado dificultades en su vida personal. A sus 48 años, Valentino Lanús atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de haber participado en 15 telenovelas, experimentó una profunda oscuridad y soledad que lo llevó a alejarse de los medios. Valentino, cuyo nombre real es Luis Alberto López Ayala, nació el 3 de mayo de 1975 en la Ciudad de México. Es el segundo de cuatro hermanos y el único varón en su familia. Valentino inició su carrera como modelo y luego ingresó al Centro de Educación Artística CEA. Fue invitado por la productora de telenovelas Carla Estrada a participar en la telenovela María Isabel en 1997, junto a Adela Noriega. Posteriormente obtuvo roles en producciones como Amor Gitano, La Casa en la Playa y Primer Amor. A Mil por Hora, donde compartió escena con Anaí, Ana Lajevska, Kuno Ubeker y Sebastián Rulli, entre otros. Su carisma y talento lo convirtieron en uno de los actores más queridos del momento. En ese tiempo, Valentino comenzó una relación con la guapísima Jaqueline Bracamontes. También tuvo destacadas participaciones en las telenovelas Mariana de la Noche y Amar Otra Vez en 2004, Inocente en 2005, Alborada en 2005 y protagonizó la producción Mar Sin Límites. Sin embargo, su papel más reconocido fue en 2010, cuando interpretó al protagonista en Llena de Amor. En 2017, Valentino anunció su retiro de manera discreta, sin hacerlo público de forma oficial. Aunque mantuvo presencia en redes sociales, surgieron rumores de que estaba lidiando con una gran y fuerte enfermedad terminal. Aparentemente, recibió terapias y tratamientos intensivos para su curación, aunque nunca se emitió un comunicado oficial al respecto. Después de su recuperación, decidió no regresar al mundo de las telenovelas, y se dijo que clasificaba ese ámbito como algo superficial. Su carrera también ha estado envuelta en polémica, como cuando se reveló una supuesta infidelidad en su relación con Jaqueline Bracamontes. Valentino respondió de manera controvertida, argumentando que la fidelidad no es natural para los hombres. Esta respuesta generó debate y críticas. En los últimos años, Valentino Lanús se ha centrado en prácticas personales como el Qigong, una disciplina relacionada con la medicina china similar al Tai Chi. En redes sociales, solicitó la ayuda de sus seguidores en la búsqueda de donantes de sangre de tipo A negativo y A positivo, sin especificar si era para él o algún miembro de su familia. Aunque abandonó su carrera artística, Valentino ha compartido fotografías donde muestra su dedicación a la meditación, y sigue siendo consciente del cariño y recuerdo que muchas personas tienen hacia él por sus papeles destacados en la actuación. En 2016, Valentino se convirtió en padre de una niña a la que llamó María Magdalena. A medida que se adentraba en el estudio del yoga y su deseo de viajar por todo el mundo, su hija siguió sus pasos. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.